hola bienvenidos a mi canal soy daniel verdín de entrada darle las gracias por seguirme y por estar ahí bueno hoy vamos con un interactivo nuevo muy solicitado muy pedido por todos ustedes yo lo he hecho con todo mi amor con todo mi cariño mi idea siempre es aportar y ayudar a todas las personas que me visitan el canal quiero corresponderles como ustedes me corresponden a mí de la mejor manera vale aquí tenemos el elefante negro recordarles que estamos utilizando el elefante por separado en vídeos porque así van a tiro hechos y eligen ustedes más desean vemos que el que está ganando es el elefante azul pero todos tienen su encanto todos me gustan todos son muy buenos los tres y vamos a estar con ellos durante un tiempo ya iremos alternando con otras figuritas que están viendo detrás la vejita el número 1 el 2 el 3 la rana y la mariquita entonces la pregunta de hoy es la siguiente bueno para el elefante negro recordarles que vamos utilizar el tarot y la evidencia de la diosa del oráculo que son cartas muy importantes y sacaremos un mensaje para la pregunta de hoy y el tarot del paraíso que avance habrá con mi pareja que habrá que pasará entre nosotros dos que habrá que quedará que va a ser para mejorar o para cambiar toda esta situación esa es la pregunta esa es la la gran angustia que ustedes pueden tener porque están viviendo una situación difícil o que no no están bien del todo o están a medias o están juntos pero no terminan de encajar sé que ahora mismo estamos en una situación esencial donde nos preocupa un poco el futuro la incertidumbre vale yo después al final de la lectura quiero darle un mensaje para que lo apliquen en el día a día vale les va a ayudar mucho entonces vamos a enfocarnos vamos con el elefante negro por favor conecten si les gusta el interactivo si les voy a pedir que le den un like que lo compartan que se en la lectura de evidencia ahí salen los teléfonos tanto el whatsapp como el teléfono fijo bueno vamos entonces con la lectura general generalizada que hay gente que se identifica gente que no recordar que yo estoy mucho antes conectando con el altar y con la y con la pregunta para poder llegar a hacer este interactivo la pregunta es que avance habrá con mi pareja que pasará entre nosotros dos que qué es lo que va a hacer cómo va a definir y qué sucederá vamos marcando ya los arcanos mayores y menores y después sacaremos la diosa y la evidencia vamos a utilizar la evidencia ya meteré algo más para ustedes tengan algo más íntegro conmigo la idea es justamente es ayudarle a salir del problema que todo se mejore en poco tiempo vale a veces hay casos que son difíciles que podemos entender pero quiero que sepan cuál es mi idea cuál es mi conexión vale vamos entonces ya sabe que estamos con el elefante negro a ustedes pidan de vuestro guía a vuestros protectores y les mande una señal en esta lectura por medio mío que canalicen por mí para poder llegar a algo vamos con el oro tenemos la reina de espada y tenemos la suma sacerdotisa aunque vamos a mirar todos los arcanos y todas las cartas que tenemos menores y mayores más la evidencia bueno tenemos que tener cuidado aquí porque hay un proceso lento todavía está todo muy estancado veo que van a tener que seguir peleando vale peleando por todas las cosas que han ido pasando progresivamente aquí veo como un distanciamiento veo también influencia muy importante en todo esto pero el problema es muy a nivel energético está todo como de tiempo ha ido poco a poco de digamos disipándose las cosas se han ido cada vez más aflojando más y las cosas se han ido estancando es como que el tiempo pasa y todo sigue en el mismo sitio no hay cambio no hay mejoría y por momento incluso empeora vale por eso yo sé que ustedes están preocupados preocupadas por la situación vale pero yo voy a definir muy bien lo que va a pasar aquí ya estoy hablando lo bueno y lo malo hay que ver también luego el punto cómo está la situación aquí veo que muy marcado que la influencia del entorno familiar y amistad ha sido negativo ha sido tóxico totalmente y eso no ayuda y también la situación que están viviendo digamos hay una tristeza muy marcada y esa depresión que yo sé que está bloqueando mucho y que debemos tener mucho cuidado porque eso llega un momento que altera y afecta de manera muy importante vale yo les puedo asegurar que aquí lo que yo veo que están arrastrando lo último de una etapa de una etapa que no ha sido buena para ustedes y están aperturando una nueva etapa veo como un nuevo comienzo pero nuevo comienzo que va a ir muy poco a poco se lo adelanto ya pero si veo que lo que va a pasar aquí en esta relación que si va a ir avanzando si va a ir prosperando pero muy de poco a poco por cómo está la situación yo podría yo me gustaría decirle que esto va a ser inmediato pero les engañaría y si fuera inmediato también sé que volverían a volverían a distanciarse porque todavía esto no está curado y no está sanado aparte del pasado que una persona que algo ha pasado en ese pasado algo ha perturbado a esta persona y no es como que algo lo han hecho o algo lo han intentado hacer para que no camine con esa libertad emocional o de pensamiento por lo cual esto reconduce por momentos a situaciones malas situaciones negativas que es lo que yo siento que está pasando aquí pero tengo que decirles que después de todo el pesar de todos los problemas de todas las dificultades que ustedes han llegado a pensar cualquier cosa aquí amor y sentimientos hay. ¿vale? y esto quiero destacarlo y marcarlo de esa manera porque aquí se ve que esto tiene que avanzar que tiene que volver a unirse y reconciliarse de manera muy importante quiero que de verdad lo contemplen de esa manera por eso sé que lo que viene va a ser muy muy positivo muy establecido y de muy buena forma ¿vale? esto es lo que yo puedo sentir a mi humilde pensamiento a lo que me llega tanto por evidencia como portador lo que les quiero decir que sigan caminando sigan luchando porque esto sale adelante sí o sí ¿vale? no tengo otra otra lo que sí les digo en el caso de elefante enero que va a ir poco a poco recordarles siempre ¿vale? esto es a nivel general hay gente que ya les digo se lo puede tomar mal o bien pero recordarles que son lecturas generalizadas si no científicen por favor déjenlo correr al universo si quieren precisar quieren ver más allá quieren que les ayude ya es llamando a los teléfonos que salen en pantalla bueno vamos ahora después al final les voy a dar un razonamiento de la energía uno de los razonamientos porque hay muchos para que ustedes lo apliquen a nivel y más en los tiempos que corren ¿vale? esos son tiempos seccionales ¿vale? donde la energía está muy a una velocidad importante y eso quiero que lo tengan muy en cuenta ahora mismo bueno nos sale la diosa Riano hechicera eres una persona mágica que puedes manifestar sus claras intenciones en la realidad esto en relación a lo que es el elefante negro ahora vamos a pasar al tarot del paraíso a ver cuál es el mensaje bueno vamos a ver la que cayó no es culpa tuya ¿vale? no es culpa tuya esto es como lo simbolizamos de lo que haya pasado como que te está diciendo que no es culpa tuya y que esto es una cosa que se tiene que solucionar que se tiene que cambiar y mejorar de una manera u otra entonces ahí está el key de la cuestión esa es la energía que debemos plasmar lo que les quería decir importantísimo que si la información que les doy es buena en este caso por favor proyectenla con una fe y con una confianza total porque eso va a hacer que les brinden todo mucho más rápido porque la motivación e ilusión desde el amor desde la fe y la confianza va a hacer que todo vaya mucho más rápido y mantenerse en el tiempo porque si ustedes están un día bien pero el otro día están mal el otro día están bien crean el efecto yo-yo para adelante y para atrás y no terminan de romper o de avanzar ¿vale? yo les pido con todo mi amor que de verdad pongan de su parte yo les estoy dando todo todo lo que siento todo lo que me llega tanto por evidencia por tarot se lo estoy dando se lo estoy brindando para que ustedes lo puedan agarrar que siempre hay más porque uno a veces como les digo va al médico y vamos por una cosa y traemos tres cosas o vamos por una y no tenemos ninguna o sea lo que les quiero decir es que tienen que ir también al foco del problema y ver la solución para que la información se combine con esa solución ¿vale? y eso es la única forma es que puedan conmigo o con cualquier otra persona que puedan llamar para poder yo ver qué está pasando ¿vale? y eso siempre es en privado ojalá yo pudiera atenderlos a todos por aquí y la única forma es hacerles todos los días por este interactivo que lo hago con mucho amor con mucha fuerza por eso les voy a pedir que para que sigamos hacia adelante y les pueda seguir ayudando que les den un like que lo compartan que se suscriban al canal que le den a la campanita y que escriban debajo los vídeos y si requieren una consulta conmigo ahí están los teléfonos tanto el whatsapp como el teléfono fío bueno yo desde aquí les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y de verdad nos vemos en el próximo vídeo